Este proyecto de Observatorio del Turismo comenzó en el centro de Santa Múnica, Barcelona, con la idea de hablar del impacto del turismo en La Rambla, más precisamente, donde se encuentra el centro. Como una segunda parte del observatorio, Mallorca suponía el reto de encontrar quizás los orígenes o la cuestión que conecta desde el principio del origen del turismo hasta hoy la relación entre la pintura, la fotografía, la tarjeta postal, la luz, el sol, las vacaciones, el horizonte. Entonces he trabajado sobre todo con fotografía en la isla, moviéndome por diferentes parajes, utilizando un poco los fondos de postal para intentar comprender esa relación entre pintura, horizonte, observador, turista y poco a poco he ido sintetizando hacia una idea general que me gustaría que fuera la principal de todo el trabajo que es un poquito poner en relación al turista con la búsqueda de la luz en un sentido metafórico y en un sentido espiritual y en un sentido físico. Desde la luz del sol en el cuerpo hasta la luz más espiritual o más divina hasta la luz de la discoteca o de los miles de pequeños objetos que nos encontramos en todo el imaginario por ejemplo del marketing desde el neón hasta la lámpara indirecta de la habitación de hotel hasta el recibidor del resort un poquito esa relación lumínica que quizás encadena todos los deseos más profundos de quien inicia un viaje en busca de un momento de libertad o de felicidad.